Entonces, ¿qué es la gestión de la sostenibilidad? Básicamente, la sostenibilidad se remonta a la definición de la Comisión Broadland, que es desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin sacrificar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, la definición organizacional de la Gerencia de la Sostenibilidad es esta. Producción y consumo económico que minimice los impactos ambientales y maximice la conservación y reutilización de recursos. Es decir, nuestro trabajo es construir una economía y de hecho hacer crecer a la economía, no encogerla, sino que crezca, teniéndole más atención al impacto de la producción y del consumo sobre los sistemas naturales, para que podamos seguir aumentando nuestro nivel de vida sin destruir el planeta que soporta, que sostiene ese nivel de vida. La perspectiva de la sostenibilidad es el uso de la gestión, del diseño, de la ingeniería y de las políticas públicas para que la producción y el consumo económico sean eficientes y eficaces, que permita el uso productivo de los recursos naturales y el crecimiento a largo plazo. Tenemos que dejar atrás la mentalidad de los ambientalistas antiguos que pensaban que uno tenía que sacrificar protección ambiental o desarrollo económico, lo uno o lo otro. Y la razón por la que esta es una dicotomía falsa es que con mucha frecuencia, si uno hace crecer la economía sin ponerle atención a la contaminación y a las toxinas, eventualmente los costos hay que pagarlos. Ahora, quiero que piensen en la gestión de la sostenibilidad como simplemente el siguiente paso en la evolución de la disciplina de la gerencia en general. Entonces, la pregunta es si podemos lograr una sociedad sostenible y una economía sostenible, si hay suficiente capacidad para producir los alimentos, la energía, el agua, el aire y todas las necesidades biológicas de la vida, y a la vez mantener un planeta saludable, ¿será que podemos hacerlo? Ahora mismo, hoy en día, en el 2015, no sabemos cómo hacerlo. No tenemos la capacidad tecnológica o la capacidad gerencial para lograr esta meta, pero podemos y lo vamos a hacer. ¿Cómo pasamos de la sociedad que tenemos hoy día a una más sostenible? Pues primero, si queremos construir una economía verde sostenible, tiene que haber paz. Tenemos la capacidad tecnológica para destruir todos los ecosistemas del mundo. Tenemos suficientes bombas nucleares y armas químicas y todo lo demás para desbaratar el planeta, si es lo que queremos hacer. Así que, primero hay que asegurarse de que eso no vaya a pasar. Todo lo demás de lo que les voy a hablar hoy sería inútil si no tenemos la estabilidad y la seguridad para evitar que haya ese tipo de catástrofe global. Espero que no tengamos que vivir este tipo de guerra, pero eso es un prerequisito. Lo segundo es que tenemos que aliviar la pobreza. Si no acabamos la pobreza, la población va a seguir creciendo, porque los pobres tienen más hijos que los ricos. El tercer prerequisito es la energía. Todo lo que hacemos en nuestra economía requiere energía. Todo. El sistema de alimentos, de transporte, de entretenimiento, de comunicaciones, de educación. La huella ambiental. Tenemos que aprender a vivir y a producir sin destruir los sistemas que nos alimentan y que nos dan agua. ¿Cómo llegamos hasta allá? Necesitamos, por supuesto, tecnología, gerencia y tenemos que resolver muchos problemas políticos. La tecnología se necesita para el agua. Tenemos que aprender, en particular, cómo ser más eficientes en la agricultura. Así que necesitamos nuevas tecnologías para el agua. Necesitamos tecnologías para los desechos. Tenemos que aprender a limpiar el alcantarillado para utilizar los desechos para fines productivos. Por ejemplo, los desechos alimenticios son una fuente potencial de fertilizante. La tercera tecnología que necesitamos es para los alimentos mismos. Requerimos, necesitamos de la agricultura industrial. Necesitamos de la producción en masa. Así que tenemos que producir la comida de tal manera que no envenene las regiones circundantes. Y, por supuesto, necesitamos energía. El reto central es el de la energía. Tenemos que encontrar la manera de dejar de usar combustibles fósiles y usar alguna otra fuente de energía. Muchos ambientalistas tratan de hacer que la gente se sienta culpable por consumir. Traten de hacernos sentir que somos malas personas. Si manejamos carro o si montamos en avión. Me parece una idiotez. A la gente le gusta tener cosas. Lo disfrutamos. Queremos hacerlo. Para mí esa es una estrategia perdedora. Creo que la estrategia que necesitamos es una de un estilo de vida de mayor calidad, pero que use menos recursos. Es posible cambiar el consumo y mantener un mayor nivel de vida usando menos recursos materiales. Entonces, la transición a la sostenibilidad va a requerir de tecnología, políticas públicas y un cambio en la cultura, en las normas y en los valores sobre el consumo y el estilo de vida. Y la ecuación funciona así. Cambio tecnológico, cambio económico. Esto a su vez causa cambios sociales, lo cual crea el contexto para el cambio político. Y podemos llegar desde aquí hasta allá.